¿Qué es la pastoral del duelo? Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenos días. Lo primero, bueno, ¿qué es la pastoral del duelo? Primero, conocerte a ti, quién es Alejandro, y qué es esta pastoral del duelo. Bueno, mi nombre es Alejandro Huelfo, resido en Puerto de Santa María, y voy a definir un poco la pastoral del duelo. La pastoral del duelo está basada en recurrir a los valores que tenemos que definir para ayudar a la gente que sufre. Cada persona que pierde un ser querido está en un pozo, está en un pozo y necesita consuelo, y necesita un camino para andar, proyectos nuevos de vida. En la pastoral del duelo pueden encontrar estas herramientas y pueden encontrar la solución a su dolor, a su sufrimiento, que, como es lógico, nos basamos siempre en la resurrección. La resurrección de Cristo, para nosotros, nos viene a demostrar que Cristo nos prometió nuestra propia resurrección, y eso es lo que nosotros damos a conocer a los dolientes que acuden a los grupos resurrección, a la pastoral del duelo. Entonces, la pastoral, como tal, nos define muy bien como hermanos en Cristo para ayudar a los demás en base a esta resurrección. Que la gente sepa con claridad que tenemos la opción de resucitar, que Dios nos lo prometió y está ahí, y que nuestro ser querido no ha muerto, que vive, que vive. Entonces, a través de estas reuniones, de estos grupos de mutua ayuda, la gente entiende y ve con raciocinio de que, efectivamente, la Iglesia le da la oportunidad de creer en esto y de creer que nuestro ser querido está en manos de Dios, que no está perdido. Porque muchas veces la gente piensa mi ser querido, yo he perdido a... No, tú no has perdido a nadie. Tu ser querido está con Dios. Y eso es lo que nos tenemos que meter un poco en nuestra mente. Está con Dios y que resucitará en la segunda venida de Jesucristo, como nos prometió. ¿Cómo resucitaremos todos? Alejandro, ¿cuándo surge esta pastoral del duelo de nuestra diócesis? ¿Y desde cuándo lleva trabajando? Bueno, pues realmente, yo, concretamente, a través del fallecimiento de mi esposa, hace dos años ahora, pues estuve en contacto con un grupo Resucreción en Madrid, en Villanueva de la Cañada, y me incorporé a este grupo vía online e hice un curso de 29 encuentros. Este grupo, esta pastoral, está coordinada, está montada por el padre Mateo Bautista García, el padre sacerdote Camilo, que hace ya, va a ser 30 años ahora en octubre, que lo puso en marcha. En los países sudamericanos está mucho más comprometido el tema y hay muchos más grupos, hay de los órdenes de 100 grupos, y en Madrid habrá unos siete grupos ya en marcha de hace unos tres años para acá. ¿Y aquí en la diócesis...? Y aquí en la diócesis, de hace un año y pico, que yo se lo planteé a don José, a nuestro obispo, él lo vio con buenas miras, me entusiasmó mucho para ponerlo en marcha, y de hecho ya estamos en contacto con sacerdotes, párrocos y demás, para que esto se vaya aumentando los grupos por parroquia. Hoy por hoy, acaba de terminar un grupo en la parroquia de la Milagrosa en el puerto de Santa María, se pretende abrir ahora en septiembre o octubre otro nuevo grupo en dicha parroquia, otro en San Francisco, bien presencial, bien online, San Francisco del puerto de Santa María. En el puerto de Santa María. Y en Jerez, en Jerez, concretamente, ya estamos haciendo contacto con algunos párrocos, con algunos sacerdotes, para que nos apoyen, nos ayuden a publicitar estos grupos de resurrección, estar en contacto, si hace falta ir personalmente, nosotros a las parroquias a dar el anuncio para que vayan creciendo los grupos de resurrección. Para las personas que vean esta entrevista, Alejandro, y bueno, es un tema delicado, porque al fin y al cabo es la pérdida de un ser querido, también es, muchas personas pueden llevar este duelo de una forma un poco más escondida, un poco más en su interior, porque él ve como algo más íntimo, incluso puede pensar, ¿cómo voy a expresar yo eso en un grupo donde no conozco a nadie? ¿Qué mensaje le darías tú a esa persona para que se acerque, se acerque a la parroquia y conozca que la esperanza está en Cristo y que, como tú bien has dicho, al fin y al cabo, lo que esperamos todos es resucitar con Cristo y que nuestro sacerdote está arriba con Él? Curiosamente, en el grupo que se inició, que se ha terminado en el puerto de Santa María, empezaron 12, 14 personas y luego se van cayendo, se van cayendo por lo que tú decías, había algunas personas que decían, no, yo no necesito estar en un grupo porque yo lo llevo solo, mi duelo, o sola, y no necesito. es importante pedir ayuda, pedir ayuda, para sentirte ayudado tienes que necesitar esa ayuda y pedirla, si no necesitas o no pides la ayuda, pues bueno, tendrás que llevar tu duelo en solitario, pero hay otras personas que sí, que lo agradecen además, agradecen la ayuda de estos grupos parroquiales, pues realmente nos reunimos en las parroquias, son grupos parroquiales, y agradecen porque el sufrimiento del otro, del compañero, le hace bien a él saber y conocer, porque dice, cuñeta, no estoy solo en este caminar, lo que me ocurre a mí, el sufrimiento que yo tengo, le está ocurriendo a otros compañeros del grupo, esto es importante, entonces, primordialmente y eficazmente pedir la ayuda, eso es importantísimo. Y bueno, la forma para las personas que vean la entrevista y digan, bueno, ¿qué forma tengo de ponerme en contacto con esta pastoral para poder participar? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, pueden dirigirse a su parroquia, si bien están ubicados, están, digamos, en presencia de esa parroquia, ¿no?, habitualmente, pueden recurrir al párroco o al secretario o secretaria de la parroquia y dar su nombre y su teléfono. Pueden coger mi nombre y mi teléfono, que si quieren lo podemos expresar, mi teléfono es 639-8250-70, repito, 639-8250-70, mi nombre es Alejandro, me pueden llamar y yo ponerle en contacto o bien con la parroquia donde posiblemente vayamos a abrir otro grupo o bien organizar un grupo online dependiendo de dónde viva y tal, no importa que viva, si hace falta fuera del puerto o fuera de su parroquia y tal, los grupos online funcionan perfectamente, exactamente igual que presencial y entonces, bueno, pues ya te digo que se pongan en contacto con su parroquia, eso es primordial. Muchas gracias, Alejandro.